Esta noche nos acompaña el ingeniero Julián Alejandro Cruz, director de VirtualPro y como conferencista invitado el ingeniero Gerardo Ruiz Mercado. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado y logre generar en ustedes algunas ideas y expectativas que puedan aplicarse en sus actividades académicas o laborales que llevan diariamente. Julián, te doy la palabra para que saludes a los asistentes. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes al webinar de este mes. Un saludo muy especial al Consejo Profesional de Ingeniería Química, nuestro aliado en el desarrollo de estos espacios académicos y en especial a su director, el ingeniero José Ricardo Buitrago. También a todos los suscriptores de VirtualPro. Hoy, como lo mencionaba Natalia, nos acompaña el doctor Gerardo Ruiz Mercado desde Cincinnati. Gerardo, él es ingeniero químico, licenciado con honores de la Universidad del Atlántico en Colombia. Es PhD en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez y continuó sus estudios de investigación como investigador asociado del Departamento de Ingeniería Química y Bioingeniería de la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente es líder en desarrollo de proyectos de investigación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, por sus siglas en inglés US EPA, en áreas de desarrollo sostenible para ayudar a la sociedad, el gobierno, la industria y el mundo académico. Además, posee experiencia, registro publicado y contribuciones para el avance del conocimiento en áreas de investigación como evaluación de sostenibilidad, diseño de procesos sostenibles y evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida. El doctor Ruiz Mercado también es miembro activo de la Institución Americana de Ingenieros Químicos Aiche, División del Medio Ambiente y del Foro de Ingeniería Sostenible CEF. La conferencia de hoy la tituló Diseño y Evaluación de Procesos Químicos Sostenibles. En esta conferencia, el doctor Gerardo realizará una demostración por medio de un caso de estudio utilizando Green Scope para proporcionar orientación sobre el uso de esta herramienta de evaluación de diseño. Bueno, sin más preámbulo, damos un cordial saludo al doctor Gerardo, le damos la bienvenida y así le damos paso para el inicio de este webinar. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, de verdad que para mí es un honor y motivo de alegría estar aquí presentando a ustedes mi trabajo. Yo, como mencionaron anteriormente, yo me encuentro aquí en la ciudad de Cincinnati trabajando para la US EPA. Mi presentación, las diapositivas están en inglés debido a que esta es una presentación oficial aprobada por la agencia, entonces debido a esto tiene que ser escrita en inglés. Pero sin embargo, yo les voy a tratar de ir diciendo, bueno, todo se lo voy a decir en español. El título de la presentación, el diseño y la evaluación de procesos químicos sostenibles. Bueno, la siguiente diapositiva es una pequeña información de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Bueno, nosotros somos los que parte del gobierno federal, del gobierno estadounidense que nos encargamos de la protección de medio ambiente y de la salud humana. Nosotros estamos en, y tenemos, podemos influir a nivel de toda la nación y tenemos unas oficinas regionales que es lo que se encarga mucho de la parte regulatoria, que es hacer cumplir la ley. Y en la parte donde yo estoy, que yo hago parte de la oficina de investigación y desarrollo, donde nosotros realizamos investigación para darle soporte a las regulaciones y a todas las ciencias que estén involucradas en la protección del medio ambiente. Entonces, yo pertenezco al Laboratorio Nacional del Manejo de Riesgo y estoy en la parte de la División de Tecnología Sostenible. En mi división también nosotros hacemos investigación relacionada a lo que es la evaluación del ciclo de vida, la evaluación del impacto medioambiental, de tecnología, de procesos químicos y también lo que es la química sostenible. Aquí pueden ver en un mapa donde aparece donde está localizado Cincinnati y aquí pueden ver que aquí está Colombia. Esta es una foto del centro de Cincinnati y este es el edificio donde yo trabajo, el edificio federal. La agenda para esta noche, primero voy a hablar de algunas generalidades sobre lo que es sostenibilidad y procesos químicos, luego les mencionaré sobre lo que son los indicadores de sostenibilidad, luego les hablaré de una herramienta computacional para lo que es la evaluación de sostenibilidad llamada Green Scope, que la desarrollé con otros colegas en la agencia, luego les mostraré un caso de estudio para que vean cómo funciona la herramienta, los resultados que ofrece y les hablaré también lo que es la evaluación global de sostenibilidad y les mencionaré al final unos ciertos retos, necesidades y oportunidades para el avance de la sostenibilidad a nivel de proceso, que este es parte de unas conclusiones que yo fui el año pasado a la Academia Nacional de Ciencia y Ingeniería de los Estados Unidos que me invitaron y allí compartí con muchos colegas sobre lo que se necesita en un futuro para desarrollar la sostenibilidad en el área principalmente de procesos químicos. Bueno, como les mencioné anteriormente, les voy a hablar primero de lo que es sostenibilidad y procesos químicos. Cuando se habla de lo que es desarrollo sostenible, se menciona que hay varios conceptos, varias normativas y resultados y conferencias a nivel mundial, pero lo que más se habla es el concepto que se comenzó en 1987, que le llaman nuestro futuro en común, que fue un documento, un reporte de la Comisión Mundial en Ambiente y Desarrollo, que se define en el desarrollo sostenible como satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las sus propias necesidades. Esta es la definición común más aceptada a nivel mundial de lo que se habla de desarrollo sostenible. Bueno, como pueden ver, es una definición muy general. Si nosotros entonces ahora la vamos a enfocar a lo que es a procesos químicos, ¿verdad? Tenemos que darle una cierta adaptación. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a definir lo que es sostenibilidad para procesos químicos? En el punto de vista general, serían como unas guías para lograr mejoramientos en la calidad de vida de la humanidad, pero sin afectar la disponibilidad de los bienes ecológicos y servicios para satisfacer nuestra necesidad. Cuando yo hablo de bienes y servicios ecológicos, por ejemplo, el aire limpio, la vegetación, el oxígeno, la tierra que sea, que esté limpia y pueda satisfacer nuestras necesidades para la alimentación. Ahora, lo siguiente paso sería que se puedan atender y medir cuáles son esos aspectos que han sido afectados negativamente, tanto en la parte ambiental, social y económica, por la industria, en este caso sería la industria química. Identificar cuáles son los componentes del sistema que están afectados, localizar cuáles son estos procesos y también los productos, principalmente los aspectos que están generando estos impactos negativos. Luego sería el rediseño de estos procesos y también de los productos y demostrar de que han ocurrido mejoramientos. En general es cómo minimizamos o eliminamos los impactos ambientales y al mismo tiempo o simultáneamente podemos maximizar los beneficios sociales y económicos. En el caso de la sostenibilidad en la síntesis de sustancias químicas, como ustedes pueden ver el diagrama, vemos un proceso químico y también vemos un símbolo de lo que es un beaker con un microscopio, es para simbolizar de que esto es algo como que en conjunto, ¿verdad? Desarrollamos un nuevo producto químico a nivel laboratorio, luego lo pasamos a una escala piloto y luego lo pasamos a una escala de proceso a nivel industrial, ¿verdad? Pero generalmente, ¿qué ocurre acá? Nosotros tenemos entradas de materia y energía en este proceso, tanto a escala laboratorio como a escala industrial. Entonces, podemos categorizarla categorizarla por recursos renovables, recursos no renovables y a la vez estas entradas de materia y de energía, nosotros obtenemos productos útiles, pero también lo que no es producto útil es generalmente desecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos desechos? Al final, cuando salen de tu planta química, se vierten al medio ambiente, entonces, el medio ambiente, ¿qué hace? Él disipa y absorbe el impacto de estos contaminantes, ¿verdad? Por medio de qué? De procesos ambientales y ecológicos, ¿verdad? Bueno, ahora la cuestión es, como vemos aquí hay muchos aspectos cualitativos, ¿verdad? Entonces, la cuestión ahora es, ¿cómo podemos darle soporte a las personas o a los grupos que toman decisiones para ayudarlos a determinar si un sistema es más o menos sostenible, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás haciendo un diseño, ¿cómo tú sabes si estás haciendo bien o mal ese diseño en cuanto a lo que es el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los puntos de referencia a usar? ¿O qué tan cercano estamos de lograr un, como le llaman, algo absoluto de que de allí no se pueda mejorar más el proceso, ¿verdad? De acuerdo a las restricciones de la realidad. Ahora, ¿podemos nosotros hablar también de lo que son las características de procesos y productos químicos sostenibles? Por ejemplo, yo imagino que han escuchado o han visto mucho en los artículos, en las revistas, en el periódico, en la televisión, de lo que se habla de la química sostenible, de productos químicos sostenibles que dicen, ¿no? Que usan la materia y la energía eficientemente, que son seguros para usar, no son tóxicos o peligrosos, que no producen ningún impacto negativo al ambiente y que se utilizan materias primas renovables o que el mismo producto es biodegradable, ¿verdad? Lo otro también cuando se habla de lo que es la química verde y la ingeniería verde, ¿verdad? Todo esto podemos envolverlo en lo que es el ciclo de vida, ¿verdad? Que es lo que sucede antes, después del proceso químico, ¿verdad? Cuando se usa el producto y cuando se obtiene la materia prima del medio ambiente, ¿verdad? La cuestión es que aquí como les estuve mencionando, hasta aquí les he hablado muy cualitativamente, pero la cuestión ahora es cómo nos movemos desde esa parte o esas definiciones cualitativas a la parte cuantitativa. En el caso de lo que es sostenibilidad y diseño de proceso, también es algo importante mencionar de que entre más temprano en lo que es el diseño de mi proceso yo comienzo a implementar o atraer lo que son los conceptos de sostenibilidad, mejor va a ser la influencia, o más efectivo va a ser la influencia en el comportamiento del proceso cuando tú lo realices o ya lo tengas a escala industrial, ¿verdad? Y va a tener un mínimo costo de implementación de lo que es la sostenibilidad cuando tú lo haces desde la fase conceptual, ¿verdad? Que esa es la parte de la gráfica que pueden ver del lado izquierdo, la parte marrón es lo que es la influencia del proceso, del comportamiento del proceso y la parte azul es los costos de implementación. Pueden ver que a medida que pasa el tiempo, al final, cuando ya está el proceso construido, es más costoso implementar los cambios y menos efecto tienes tú en los resultados que puedes obtener, ¿verdad? Ahora les hablaré lo que son los indicadores de sostenibilidad. En el caso de los indicadores de sostenibilidad para procesos químicos, ¿verdad? Se habla mucho de lo que existe a lo que le llaman la dimensión triple, ¿verdad? El desarrollo sostenible que son la parte económica, la parte social, la parte ambiental, ¿verdad? Se habla, no sé si hayan escuchado de lo que son unos indicadores a nivel corporativo que mencionan, por ejemplo, bueno, compañías grandes dicen de que no, que ellos están impactando positivamente al medio ambiente, que están ahorrando esta cantidad de agua, esta cantidad de energía, eso es fenomenal, ¿verdad? Sin embargo, como nosotros, muchos de nosotros no tenemos esa influencia a nivel corporativo, nosotros tenemos que ir a la parte del proceso que es donde nosotros tenemos como podemos influir positivamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar indicadores o formas de cómo medir qué tan sostenible es mi proceso químico, ¿verdad? En el caso, nosotros proponemos medirlo en cuatro áreas que son la parte ambiental, la parte de eficiencia del material, la parte económica y la parte energética. De verdad que el fin es que tú puedas tomar decisiones cuando estás diseñando tu proceso, ¿verdad? Entonces, les hablaré ahora de ciertos indicadores de procesos químicos para la parte sostenibilidad que tú puedes aplicar durante el diseño del proceso. Entonces, aquí les hablo sobre la herramienta llamada Croniscope. Esto es una herramienta de evaluación de sostenibilidad a nivel de procesos químicos cuando tú estás diseñando tu proceso. Como les mencioné, son cuatro áreas, la parte ambiental, la parte eficiencia, la parte energética y la parte económica. Se puede monitorear y predecir lo que es el comportamiento sostenible a cualquier etapa del diseño del proceso. Puede ser cuando estás en la parte conceptual o cuando ya estás en la parte que ya está construido el proceso. Se proponen el análisis de sostenibilidad usando 139 diferentes indicadores, ¿verdad? Y el usuario puede decidir cuáles indicadores usan. Y se toman unos puntos de referencia para decir qué tan mal está el resultado del indicador. Pero eso se puede también modificar porque si esto es para procesos químicos, nosotros entendemos que esto es algo heterogéneo. Quizás los límites que tú utilices para decir si es algo bueno o algo malo en el área de farmacéutica, no es lo mismo que cuando tú se lo aplicas a un sistema o a un proceso en el área petroquímica. Como les mencioné, se utilizan dos puntos de referencia, ¿verdad? Lo que es un 100% de sostenibilidad y el 0% de sostenibilidad, la idea es que podamos conseguir un 100% de sostenibilidad, ¿verdad? Alejarnos de ese 0% de sostenibilidad que es el peor caso. Entonces, por ejemplo, en el caso de una reacción química, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, lo que es el rendimiento, ¿verdad? Un 0 o 100%. Entonces, ahí se ve fácilmente de cómo tú puedes utilizar esos puntos de referencia, ¿verdad? La idea es cómo tú puedas normalizar esa escala, de que pases de una escala donde tú me digas, por ejemplo, no, el valor es 1500, pero, o sea, ¿1500 qué es? ¿1500 es algo bueno o es algo malo? Entonces, la idea de utilizando estos puntos de referencia es que si yo defino y encuentro, demuestro de que 1500 es un valor bueno o más, ya yo sé de que cuando lo paso a una escala lineal de porcentaje, entonces, basado a eso, ya yo sé de qué tan bien o qué tan mal estoy. En el caso de los indicadores ambientales, nosotros utilizamos 66 indicadores. De eso a 66 indicadores. Hay unos que están relacionados íntimamente con las especificaciones de las materias primas. También evaluamos ciertas condiciones de operación. Por ejemplo, cuando hay ocurrencia de accidentes, qué tan las probabilidades de fallas del sistema, ¿verdad? Lo que es, este, que afecten la seguridad y la salud. Y también, no solo de la materia prima, pero también el impacto de otros componentes utilizados en el proceso. Y también lo que es el desecho, ¿verdad? ¿Cuál es la, la, qué tipo de desechos son? Entonces, la idea cuando se habla de lo que es el 100% de sostenibilidad, de que no ocurran esos vertimientos o esa liberación de esos contaminantes y, o si se hace, que no sean peligrosos, materias peligrosas, y que también la materia prima que use no sea, no sea peligrosa. En el caso del 0% de sostenibilidad, que es la peor situación, que es cuando tú utilices materia prima que sea peligrosa. Por ejemplo, que te toque utilizar metales pesados para hacer el, para tu proceso, que utilices, por ejemplo, sustancia carcirogénica. Eso te está poniendo, ahí, esos son valores que te van a dar un mal cuando estés analizando sostenibilidad. Y también que tus desechos estén, que sean peligrosos y que están afectando grandemente en forma negativa el medio ambiente. Uno de los ejemplos de los indicadores ambientales es lo que les estoy mostrando acá, que es en el caso de una explosión y fuego, que esto es una subcategoría de la parte de los indicadores ambientales en lo que es la seguridad, ¿verdad? Está la definición de cómo se calcula, de este indicador, ¿verdad? Como pueden leer aquí, que es la probabilidad de la, o el potencial de la liberación de energía, ¿verdad? Por una reacción con oxígeno, por unidad de masa del producto útil. Entonces aquí pueden ver el cálculo, cómo se realiza, cómo se puede evaluar y encontrar los resultados de este indicador. Y estos son los datos de entrada, cuáles son las variables o los parámetros o las constantes que tú tienes que tener. Y entonces, ¿cuáles son los valores de sostenibilidad? Los puntos de referencia que están tomados aquí para que, para linearizar o tener la escala de sostenibilidad para este indicador. Esto se hace para todos los indicadores, los 140 indicadores que se proponen en esta herramienta de evaluación y diseño. En el caso de los indicadores de eficiencia, se proponen 26 indicadores. En forma general, lo que se quiere evaluar aquí es cuánta materia prima o entrada es requerido para generar una cantidad deseada del producto útil, ¿verdad? O para completar una parte del proceso, por ejemplo, la parte de separación. Si tú tienes una separación, un esquema de líquido o líquido, ¿cuánto solvente tú necesitas para realizar esa separación? Por ejemplo, imagínense, en el caso de ejemplo de lo que es 100% de sostenibilidad y 0% de sostenibilidad, idealmente o el objetivo es que por cada kilogramo de materia prima que entra a tu proceso, se debería producir un kilo grano de producto útil, eso es mi 100% de sostenibilidad y el 0% de sostenibilidad puede ser, por ejemplo, de que necesite 100 kilogramos de materia prima que entra a tu sistema para obtener un kilogramo de producto útil. En el caso acá les estoy mostrando dos ejemplos de lo que es este, de dos indicadores de eficiencia. Hay muchos indicadores de estos de eficiencia que están relacionados con la reacción química. Por ejemplo, lo que le damos la economía atómica, lo que les estaba mencionando antes que era el rendimiento, la intensidad de masa, que es lo que les mencioné, de cuánta entrada de materia, tú necesitas alimentar a tu proceso por producto que tú obtienes. Como les mencioné anteriormente, en la parte ambiental, en el ejemplo del indicador ambiental, aquí les estoy mostrando también lo que son los valores de sostenibilidad, de referencia y también los datos de entrada. Ahora, en los indicadores económicos, se proponen 33 indicadores en el área económica. De acuerdo al sistema, al mercado, cualquier propuesta o tecnología que tú ofrezcas como sostenible, tiene también que obtenerse un beneficio económico, porque si no, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a hacer en la realidad? Entonces, en este caso, para indicadores económicos, hay unos indicadores que están relacionados con lo que son los costos de operación, que serían los costos capitales, los costos de manufactura, los costos de la materia prima, los costos de, en el caso de los tratamientos de desechos, y también lo que le llaman el valor presente neto, que son las ganancias que tú obtienes o el tiempo que se requiere para recuperar la inversión inicial. Este es un ejemplo de un indicador en la parte económica, que es lo que es la, cómo se calcula el valor presente neto. Les quiero mostrar esto para que vean que como cada indicador está definido cuantitativamente, cada indicador se está propuesto, esos valores de referencia para tú tener el resultado de tu sostenibilidad entre 0 y 100%, y cuáles son las entradas de los datos, ¿verdad? Esto lo hacemos para todos los indicadores como les mencioné anteriormente. En el área de energía, aquí en el área de energía proponemos 14 indicadores. Quizás muchos de ustedes están familiarizados con las diferentes formas de cómo tú le haces una evaluación termodinámica a un proceso, ¿verdad? Utilizas, por ejemplo, lo que es el concepto de energía, simple que es lo del contenido calórico, calorífico de una sustancia o cuánto tú transfieres de la conversión, por ejemplo, de calor, trabajo, lo que es la primera ley de la termodinámica, pero también se habla de lo que ahora, o sea, tú vas a comparar lo que es la calidad de la energía, por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, si un kilojulio de electricidad es igual a un kilojulio de contenido de calor que tiene, por ejemplo, una sustancia a 40 grados centígrados, ¿verdad? Ahí ya entonces hablamos de la calidad, de cuál es lo útil, cuánto trabajo útil te puede generar ese calor o esa energía que tú tienes. Y también entonces hablamos de otra forma de evaluar la parte energética, que es lo que le llaman la energía, que es lo que consiste en cómo tú utilizas la energía en términos de energía solar. Esa es como que la historia de cuánta energía solar se necesitó para, por ejemplo, construir un bolígrafo, ¿verdad? Desde que se, la materia prima, pero no más la materia prima de los plásticos, sino desde que se obtuvieron los elementos principales en la naturaleza. En el caso de lo que es una eficiencia, de cómo tú tienes 0% de sostenibilidad y 100% de sostenibilidad, dos puntos de referencia. En este es un poquito más dependiente de la situación, porque tú puedes hacer un proceso químico que sea bastante ineficiente, o sea que no hay límites de que tan ineficiente puede ser un proceso. Sin embargo, tú puedes poner un punto de referencia, puedo decir que este año, la cantidad de energía que tú gastas en el proceso por kilogramo de producto útil es tu punto de referencia como que es el 0% de sostenibilidad y tu 100% de sostenibilidad es el disminuir ese consumo de energía en un 50%. Entonces, lo vas analizando cómo se comporta dinámicamente. En el caso, por ejemplo, de los indicadores, aquí le hablo sobre el ejemplo de lo que es la intensidad exergética. Nuevamente, les muestro cómo se calcula este indicador para que vean que todos se pueden, hay forma matemática, expresiones, cuantitativas de cómo calcular estos indicadores. La idea es tratar de cuantificar sostenibilidad. Ahora, por medio de un caso de estudio, les voy a mostrar cómo lucen estos resultados por medio de la herramienta computacional. En este caso, primero les voy a mostrar cómo, no el algoritmo, pero el diagrama de flujo, digámoslo así, de cómo se utiliza la herramienta. Aquí pueden ver un proceso químico simulado en ChemCat. También puede ser Aspen, ustedes pueden utilizar Aspen Plus o Hi-C, cualquier otro simulador que ustedes tengan. La idea es que tú puedas obtener, inclusive no es necesario tampoco un simulador, tú puedes trabajar en el laboratorio y obtener los datos de cuánta entrada y salida de materia, entrada y salida de energía tú tienes en tu sistema. Recoges esa información, también de los equipos que tú utilizas, de las condiciones de operación. También necesitarías datos externos de ciertas clasificaciones medioambientales, lo que llamamos los factores de potencia, propiedades físico-químicas, termodinámicas y de toxicidad. Y ciertos costos también, por ejemplo, cuánto es el costo por cada sustancia química que interactúa en tu sistema. Todos esos datos tú se los alimentas a un archivo que nosotros creamos en Excel para que el usuario pueda ingresar esa información. Luego eso se alimenta a la herramienta que se está trabajando a nivel online para que se pueda trabajar en cualquier parte del mundo. Tienen los resultados y entonces ahí entra lo que es la toma de decisiones. Es decir, esos resultados están de acuerdo a las metas para la sostenibilidad que se han trazado o no. Entonces, si no es así, entonces volvemos a lo que es aplicar las herramientas de diseño de proceso y seguimos con lo que llaman el lazo de diseño. Bueno, ah, perdón. Este es el caso de un proceso de producción de un biocombustible, en el caso de biodiesel. Aquí son ciertas características de este proceso. Vemos aquí equipos, reactores, torres de estilación, unidades de purificación, intercambiadores de calor, bombas y otros tipos de equipos. Ahora, en el caso de los indicadores de los resultados de eficiencia, vemos acá de que este diagrama, diagrama tipo radar, la parte externa, el círculo externo, lo que es el 100% de sostenibilidad, y a medida que nos estamos acercando al centro de la circunferencia, ese es el 0% de sostenibilidad. En este caso, ustedes pueden ver dos líneas, ¿verdad? Rojas y azules. Lo que yo quiero mostrarles aquí es que puede compararse un proceso, por decirlo así, una forma de sola, de obtención de biodiesel, o tú puedes comparar múltiples formas de producir el mismo compuesto, pero por diferentes rutas o diferentes tecnologías. Aquí pueden ver claramente cuáles son las áreas donde tu proceso necesita o tiene potencial de que haya mejoramiento, ¿verdad? Vemos los indicadores que se encuentran localizados en esta área, ¿verdad? Que son los indicadores referentes al uso del agua, en el caso de la parte de los indicadores de eficiencia, ¿verdad? Pero vemos aquí, aquí también vemos otras áreas y vemos claramente la diferencia entre un sistema a otro, y aquí en este caso del biodiesel, en la línea azul es cuando se utiliza aceite puro, y la línea roja es cuando se utiliza aceite desechado como tal. Vemos aquí, en esta tabla a la derecha de la gráfica, cada indicador y la descripción del indicador, el porcentaje de sostenibilidad para cada valor, tanto para el aceite virgen como tanto para el aceite desecho. Vemos acá también en la parte ambiental, los resultados de los indicadores, y este sería para un solo proceso, vemos aquí las áreas donde necesitan mejoramiento, ¿verdad? En el área de energía, vemos acá también las otras, como se ven, donde el proceso te está diciendo, gracias a estos indicadores, dónde tú tienes que hacer esfuerzo, dónde tú puedes invertir el dinero para que seas más efectivo en mejorar la sostenibilidad de tu proceso. Y también vemos la parte de los indicadores económicos. La ventaja también que tú tienes acá es que tú, a medida que haces cambio en el proceso, tú puedes ver cómo se comportan en los diferentes cuatro áreas, ¿verdad? Tú dices, bueno, mira, si invierto en esto, si cambio este indicador, mejoro, mejoro el cambio, la tecnología de separación, que antes era destilación, ahora utilizo cristalización, si pago esto, ¿verdad? La inversión es esta, pero la recupero en tanta fecha, después de cierto tiempo, y tengo estos mejoramientos en mis indicadores. Ahora, algo que les quiero aclarar es que el concepto de sostenibilidad es algo global, ¿verdad? No es solamente a nivel de mi proceso, porque ciertas cosas que yo puedo cambiar en mi proceso, hay ciertas cosas que cuando afuera de mi proceso yo no las puedo cambiar, yo no puedo cambiar como mi materia prima se hace, ¿verdad? Quizás, porque yo no influyo ahí, pero yo quizás sí puedo cambiar el tipo de materia prima, y al que yo cambiara el tipo de materia prima estoy mejorando quizás que lo que sucede antes de que esa materia prima llegue a mi planta. En el caso de lo que es el ciclo de vida, ¿verdad? Aquí en este diagrama pueden ver lo que es las etapas del ciclo de vida de un producto químico, ¿verdad? Aquí vemos el proceso químico en el centro, que es donde se está haciendo, y vemos lo que le llamamos el ciclo de vida corriente arriba a la izquierda y el ciclo de vida corriente abajo a la derecha. En el caso del corriente arriba es cuando están los recursos naturales, cuando se produce la materia prima se transporta a la planta, y luego cuando llega a la planta se manufactura ese producto, se distribuye al consumo, se usa el producto y luego se desecha. La idea es que se recicle, ¿verdad? Entonces lo que quiere decirles acá es que hay que considerar que es lo que sucede antes y después de cuando estoy yo produciendo este químico, ¿verdad? Este producto químico, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces nosotros hacemos pequeños cambios a nivel de proceso, nosotros podemos mejorar lo que sucede antes y después de donde nosotros estamos. En el caso de lo que cuando nosotros hacemos cambios a nivel del proceso, nosotros podemos, por ejemplo, tratar de hacer esfuerzo en eliminar sistemas de tratamiento de desecho, ¿verdad? Eso va a mejorar lo que es los costos de manufactura. Nosotros entonces, si no estamos, si nuestro proceso está mejor, nosotros necesitamos tratar el desecho, ¿verdad? Reducimos también las unidades para reciclar mi materia, que no, por ejemplo, materia prima que no reaccionó. Podemos simplificar los procesos de separación y purificación, ¿verdad? Eso es a nivel de proceso. Ahora, a nivel de lo que sucede antes de que lleguen mis materias primas, es que si nosotros disminuimos la cantidad de material que necesitamos, ¿verdad? Entonces, disminuimos el impacto que ocurre de todos esos procesos para generar esa cantidad de materia prima que necesitamos. Y a la vez también nosotros, al reducir la complejidad de los componentes de entrada, ¿verdad? Nosotros estamos simplificando todo lo que llamamos la cadena de distribución, ¿verdad? Y también, posiblemente, que logremos disminuir las necesidades del consumo de energía, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede después de que ya el producto está hecho y lo distribuimos al consumo? ¿Verdad? Que si nosotros diseñamos un producto que cumpla necesidades de para qué se va, el consumidor lo compra. Sin embargo, cuando ya el consumidor lo deseche, lo terminó, ya llegó a la vida útil, ese producto cuando llegue a la naturaleza no tenga efectos negativos, por ejemplo, que sea biodegradable, ¿verdad? Que luego de, no sé, un periodo de tiempo, un año, ya ese material fue absorbido completamente por la naturaleza y que no sea persistente en el ecosistema, como lo que sucede con muchos, lo que son los ciertos herbicidas, pesticidas y sustancias que se encuentran en ciertos productos químicos. Ahora, estaba hablando de los beneficios, digamoslo así, ambientales, pero esto también tiene beneficios económicos. Y esos beneficios económicos también los podemos analizar en el punto de microescala, ¿verdad? En el caso de cuando tú previenes, ¿verdad? En el lugar de hacer tratamiento, ¿verdad? Estás ahorrando costos de material, los costos de la disposición de esas sustancias de desecho y de los tratamientos de esos desechos. A nivel también ahora, a nivel corporativo, ¿verdad? O sea, tú sí tienes que invertir dinero en investigación y desarrollo, ¿verdad? Pero también lo ves reflejado en la imagen corporativa, ¿verdad? O la imagen del producto. La gente lo va a quizás preferir en lugar de otro. Quizás tú puedes aumentar el precio en tu producto, pero sin embargo la gente lo va a comprar porque sabe de que está siendo más sostenible al usar tu producto. Y a la vez también quizás no tienes que disminuir las penalidades o lo que tú tienes que darle a los entes reguladores del gobierno porque ya tú evitas contaminación, ya tú no estás contaminando. Y ahora a nivel de macroescala, los costos de lo que es la cadena de suplido, ¿verdad? Ahí lo estás mejorando. Tú haces cambios acá, utilizas, mejoras tu proceso a que sea más sostenible. Quizás, por ejemplo, tú ya evitas el uso de un material precioso o, por ejemplo, de un material de estos de tierras raras de que tienes que traerlo posiblemente de la China, sino que ya evitas de que eso ocurra. Entonces ya estás mejorando, por ejemplo, la huella de carbono o, por ejemplo, minimizas el consumo de agua. De que ya utilizas una materia prima, de que no se necesita el agua para su producción. Por lo tanto, estás impactando a nivel macroescalar también. Y como les mencioné, de las políticas del gobierno, de que quizás en otros países las leyes medioambientales son más fuertes. Por lo tanto, esos suplidores tuyos internacionales tienen que pagar en esos gobiernos más. Y el costo te lo transmiten a ti. Por lo tanto, tú te estás ahorrando al final. Y estos son ciertos comentarios que les quisiera finalmente hablar sobre lo que todavía está pendiente. Por ejemplo, datos aquí, en el caso de la sostenibilidad, es importante llegar a predecirla para tú tener los valores de los indicadores. En el caso de la industria química, esto es la gran heterogeneidad. Es difícil que tú generalices el comportamiento sostenible de los procesos químicos cuando hay tantos compuestos químicos y tantos procesos. En el área de los nuevos compuestos químicos, ¿verdad? Cómo tú calculas las propiedades físico-químicas, las propiedades de toxicidad, las clasificaciones, las listas de clasificaciones de acuerdo al gobierno, si eso es algo nuevo. En el caso también de los costos. De cómo tú puedes hacer una estimación de costos cuando es algo que todavía está a nivel de investigación, a nivel laboratorio, ¿verdad? Y también ahora, cómo tú puedes proponer indicadores cuantitativos del impacto social de tu proceso o de tu producto. Eso es algo que ahora en estos momentos es algo muy cualitativo. Y oportunidades donde yo veo, por ejemplo, oportunidades hay muchas en cómo tú incorporas lo que es la sostenibilidad en las etapas tempranas del proceso o de la vida del proyecto, ¿verdad? Y también de cómo involucramos esto a nivel de educación educativa, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, a nivel de lo que es entrenamiento de las sociedades de ingenieros. Cómo nosotros involucramos a todos estos entes en lo que es la sostenibilidad, ¿verdad? En mi caso particular, yo me encuentro trabajando con otros colegas a nivel de aquí en Estados Unidos, pero a nivel también en Colombia, de lo que es el control de procesos y la optimización, de cómo podemos involucrar los conceptos de sostenibilidad allí también. De la toma de decisiones, cuando hay varios entes, varias personas, de cómo satisfacer las necesidades de todo en el área sostenible. Y también cómo involucramos lo que son los conceptos de lo que es ciclo de vida en lo que es el diseño de procesos químicos sostenibles. Y en parte de las regulaciones medioambientales, de que no solo sea el análisis de los gases de efecto invernadero, cuando eso nosotros entendemos de que ese es un solo parámetro en miles más de cómo tú estás afectando positiva o negativamente el medioambiente. Esto es un libro que yo estoy trabajando en lo que próximamente, en pocos meses, saldrá al mercado de lo que pueden ver aquí el título, que es la sostenibilidad en el diseño, la síntesis y el análisis de procesos químicos a lo que es la parte de sostenibilidad. El editorial es la casa editorial, el Sevier, y como les dije, en pocos meses ya estará disponible. Quiero agradecerle a mis colegas de la EPA, que trabajaron conmigo en el desarrollo de esta herramienta computacional que les mencioné, al ingeniero Carlos Andrés Sánchez, que fue el que me invitó, y a la comunidad de Virtual Pro, que me invitaron para tener el honor y el placer de estar con ustedes en la noche de hoy. Y de verdad que ahí tengo otras referencias donde pueden conseguir más información de lo que yo les presenté. Y de verdad que gracias a todos por su valiosa atención y sacar tiempo para atender mi presentación. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a dar espacio a unas cinco preguntas de nuestros asistentes. Voy a comenzar con una que me generó. Carlos Esteban Aristizábal dice, ¿cómo puedo acceder a la herramienta Greenscope? ¿Lo podría usar para realizar investigaciones con fines educacionales y o con fines privados? Nosotros tenemos dos versiones. Hay una versión en Excel y hay otra versión online. La versión Excel está más que todo para el uso interno de la agencia, pero sin embargo podemos hablar para compartir esta versión. Pero tenemos una versión online. En este momento todavía seguimos en construcción. Estábamos en una versión beta, pero hemos tenido ciertos inconvenientes. Pero esperamos de que este año, ya a mediados de este año, esté disponible para cualquier persona, no solo aquí en Estados Unidos, sino de Colombia, cualquier país del mundo, pueda utilizarlo gratuitamente para tantos fines sin ánimo o con ánimo de lucro. Tenemos otra pregunta de Alfonso Rodríguez. Nos dice, ¿qué tan viable es implementar o usar esta herramienta en procesos unitarios o industrias de baja escala? Se refiere a procesos caseros. Nosotros también hemos pensado y considerado eso. Y como les dije en parte de la presentación, la herramienta se puede utilizar a cualquier escala. Puede ser la escala de laboratorio, escala de planta piloto y escala a nivel industrial. O sea, sí se puede usar. Es que lo único es quizás más trabajo manual. Quizás necesitas entrar los datos manualmente. Tú ya tienes, por ejemplo, un proceso a escala industrial y tienes un simulador que te está analizando el comportamiento del proceso. Y puedes obtener los datos necesarios sistemáticamente. Pero sí se puede. Ok, gracias Gerardo. Vamos a hacer una última pregunta que nos genera Yesenia Pérez. Nos dice, ¿el software lo puede utilizar con Aspen para optimización de los procesos? Sí, claro. Sí se puede porque en verdad tú en Aspen obtendrías los datos de materia y energía de tu proceso. Pero yo sé que tú puedes conectar Aspen con Excel. Entonces Excel se puede conectar con prácticamente la entrada de datos de Green Scope sería en Excel. Sería como conectar, digamos así, terminales con terminales. Me refiero a datos. Los datos de salida que tú obtienes de Aspen sería como hacer el mapeo de los datos de salida de Aspen con los datos de entrada de Green Scope. Y puedes hacer optimización al igual que, por ejemplo, cuando tú tienes que utilizar el no del paquete de optimización de Aspen, sino que utilizas otro paquete de optimización que tú tengas, digamos, hecho en casa o de los otros paquetes de optimización que existen comercialmente o a nivel académico. Una última pregunta sería la que nos genera Kerly Ochoa. Nos pregunta si se han mejorado las normativas por medio de estos indicadores. Sí, las normativas como tal sí se han mejorado. Por parte, en el caso de la agencia donde yo trabajo, para lo que es el permiso para tú construir una nueva planta química, digámoslo así, en los Estados Unidos, los que proponen el negocio, ellos tienen que demostrar cuáles son ciertos parámetros que ellos, que ellos tienen o que van a generar ese proceso para ver si se la aprueba o no. Entonces también hay muchos indicadores de estos, de que son relacionados, por ejemplo, a la huella de carbono. Entonces son indicadores que no son que sean nuevos como tal, porque sí se han utilizado en varias regulaciones, en varias normativas, en varias leyes a nivel aquí estadounidense, de que con eso se puede hacer un evaluo o, digamos así, como rastrear o analizar el comportamiento de año en año de cómo se desempeña cierta área de proceso, cierta área de la economía con referente a ciertos indicadores. Gracias Gerardo. Una última pregunta abierta sería, ¿conoces algunas empresas en Latinoamérica que actualmente estén utilizando esta herramienta? Empresas en Latinoamérica no, no sé exactamente qué empresas en Latinoamérica están utilizando esta herramienta. Sí, por ejemplo, a nivel de aquí de Estados Unidos, nosotros tenemos cierta colaboración con unas empresas acá, pero a nivel de Latinoamérica, pero a nivel de Latinoamérica no sé quién las estará usando. Ok. ¿Hay otras herramientas similares en el mercado? ¿O por qué crees que esta no ha sido masificada, dado que resultaba bien importante? Bueno, lo que pasa es que a veces, es que otras herramientas así, de que tú le puedes hacer el análisis de sostenibilidad, desde el punto de vista como se hace, no creo que haya, ¿no? Pero de cómo está esto, no hay. Y esto todavía está mucho en pañales, lo que es la evaluación de sostenibilidad. Es decir, aquí ciertos colegas que estén trabajando, que estén en el sector industrial y a nivel corporativo, pueden buscar los reportes de sostenibilidad que ciertas corporaciones hacen a nivel mundial. Por ejemplo, hay una iniciativa, que es una iniciativa global de reporte, para reportar indicadores de sostenibilidad, que se llama el GRI, se llama Global Report Initiative, y como son como, hasta la última vez que yo lo chequeé, habían, era como 700 reportes a nivel mundial, y de eso, yo principalmente, bueno, yo busqué los de Colombia, y eran pocas empresas de Colombia que reportaban eso. O sea, que eso es algo que todavía está en pañales de lo que es el análisis de sostenibilidad y reportarlo, más que todo también. Ok. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Al ingeniero Gerardo, mil gracias por compartirnos su experiencia y conocimiento. Adicionalmente, sabemos que dentro del público asistente, hay muchos otros profesionales, cuyas áreas de experiencia, pues, son bien interesantes, y esta es una invitación a que si alguno de ustedes se encuentra interesado en ser uno de nuestros próximos conferencistas, nos envíen un correo a info, arroba, revista virtualpro.com. Le doy la palabra a Gerardo y a Julián para que se despida de nuestros asistentes. Bueno, Gerardo, muchas gracias por esta importante exposición sobre diseño y evaluación de procesos químicos, y sobre esta demostración de caso que hiciste con esta herramienta Green Scope, pues, esperamos que las personas interesadas puedan acceder, como lo dices, a esta versión online que ustedes tienen de la EPA, y puedan seguir consultando contigo, también, pues, por este importante libro que vas a editar y que estén atentos de esta información. Entonces, muchas gracias, esperamos que se hayan generado muchas inquietudes y se generen nuevas iniciativas en nuestros países. A ti, Natalia, gracias por la gestión del desarrollo de este webinar. Agradecemos también al directorio industrial de Virtual Pro e invitamos a todas las empresas o representantes de empresas que estén atendiendo este webinar a realizar su registro desde www.revistavirtualpro.com. Agradecemos de nuevo al Consejo Profesional de Ingeniería Química, quien es nuestro aliado en el desarrollo de estos webinars. Gracias a todos los suscriptores de Virtual Pro, muchas gracias por participar. Vamos a seguir trabajando en continuar generando estos espacios académicos. El próximo mes, en febrero, vamos a tener un webinar en ecología industrial. Como siempre, como es de costumbre, les enviaremos un correo electrónico informando para su registro. Bueno, sin más, te doy la palabra, Gerardo, para que hagas la despedida al público de Virtual Pro. Muchas gracias, de verdad, por este espacio. Gracias, Natalia, también. Gracias a todas las personas de Virtual Pro. Y gracias a todos los que atendieron mi webinar. Para mí fue un honor estar con ustedes esta noche. Y a la orden, con mucho gusto, en lo que yo les pueda contar.